...torres que puede conectar con el exorcismo de la Dead Profit y lo contaría muy sucio. Sí, lo pensé también. Sí, Underlord. Y esta respuesta la vimos, ¿te acuerdas? En el Tour 1. Sí, sí, sí. Que el Rubik se roba el Firestorm y aniquila automáticamente al Underlord. Es brutal. ¿Cómo lo...? Porque, o sea, o regalas el Firestorm y cómo lo reseteas, ¿no? Con el Pit of Malice. ...desistir, así que aún no hay kill. Probablemente aquí abajo si la hay a Diracchio, le impacta a la flecha, es buenísimo. Mateo Mamán continúa repartiendo golpe y Diracchio que no va a poder huir. No sobrevive, Diracchio se muere ante el daño de Insania. Buena kill para Liquid. Encuentra el 1-0, la primera sangre Solved para la facción del Caballo. No, ya lo tiene. Ok, ya lo acaba de levelear. La flecha impactó en Celery previamente. Melinxuel impacta ahora en Insania. Podría terminar el premio de la vida, el Stroke of the Year va a llegar. Al final se lo deja Diracchio, pero la respuesta de Mik es muy buena porque Conectan se merece a Lery. Boxy de igual manera, reparte castigo y Celery cae ante Mik. Es un intercambio de 1x1, 5x5 y la runa aquí se la lleva Boom. Oh, Boxy es cauteo muy bien. ¡Viene la arena! ¡Ay, el salto lo termina atrapando el Coliseo! No le permite salir a Boxy. Buen salto. La verdad, lo intentó, pero no fue suficiente. Cuidado, Diracchio había sido clavado por la lanza robada de Insania. Insania y ahora podría terminar el premio de la vida, pero llega la lanza a manos de Boom. Termina sangrando de igual manera a Mik. Y viene un Finsgate para apoyar. Ace va a conectar a la parte central. Coloca el Piro Palis encima de 2. El Solvein también termina conectándolos. Y ahora ha muerto Mik. Insania podría hacer el siguiente, pero Sai evita esto con el Rolling Thunder que coloca muy bien en Celery. Ace sigue y sigue. Había sido sangrado previamente. La lanza de Boom no impacta, pero sí el God's Rebuke. Sin embargo, hay respuesta automáticamente a manos de Liquid. La flecha termina impactando en Boom. Tofu termina llegando a la acción de igual manera. El Stung es bueno con la telequinesis. Boom que puede huir. Parece que puede caer. Sin embargo, Sai retrocede con el Swashbuckle. Pero le va a dejar de alabora a los supports. Insania se encarga del Mars. Ha rushado la beca bien. Han empatado, sí. Y ahora viene la presión con el nivel 2 del Exorcismo en la parte superior. Recordemos que hace aún más daño el Exorcismo. Tofu viene a ser el defensor de esta torre, pero es el único que está aquí. Van a dejar caer esta torre los chicos de Gaming Gladiator. Se desconecta la parte central con el Finsgate. Para aprovechar, pues, la ausencia de los chicos de Liquid. Intentarán llevarse a la torre. Parece que sí lo terminan haciendo. Ok, Ace se lleva a la torre. Pero rápidamente la respuesta de Sai, que le fuerza a la BKB. Con el uso de la Difusile Blade lo asustó a Ace. Lo asustó a Ace. Pero bueno, también es un método de salvación. No hay Rolling Thunder ahora. No sé si quiera pelear Gaming Gladiator. Porque tampoco hay exorcismo. Y van a atrapar a Boxxy. Y viene el Insuel. También termina conectando atrás la lanza. Y el Stroke of Fate. Y aniquila un poco más del HP de Boxxy. Boom, se hace con una vida más. No hay nadie que pueda terminar frenando esto. Sí, se lo va a terminar llevando a Matumbamang. Ahí está. La inmortalidad, en realidad, va para Mike. Pero va a venir la respuesta automáticamente por parte de los chicos de Gaming Gladiator. El Crypto of Fate impacta nada más. Encelerar el Peer of Malice. Termina deteniendo ligeramente a la Death Prophet. Mientras que Ace recibía nuevamente castigo. Cae, Celery. Tras el right click de la DPI. Pierde la vida. Pierde la inmortalidad. Ace en el mano mano contra Matumbamang. Podrá aguantar. Al parecer no. Se quiere escapar con el Fisk. Lo termina haciendo. De hecho, no. Matumbamang asesina. Uno más. Y ahora viene el segundo round para él. De igual manera. Diracchio totalmente controlado. Pierde la vida. Tres de Gladiators. La pelea es perfecta para Liquid. Y ahora va a ir encima de Boom. Aunque la lanza detiene el avance de Sai. Podrá escaparse Boom. ¿Será suficiente Tofu? Nada más se encarga de un Courier de este lado. Pero buena pelea de Liquid. Solo se pagó Insania. Y perdieron la inmortalidad en realidad. Uf, qué buena pelea para Liquid. Pero sobre todo la decisión de encontrar esa ventanita y meterse Roshan. Y no ser detectado. Sabiendo que Gladiators todavía quería farmear la BKB de Diracho para entrar a la pelea. Y lo encuentra demasiado tarde. Pero Liquid, qué clutch para tomar ese Roshan, la verdad. Esa decisión de entrar todo a escondidas. No ser detectado. Y arruina todo. Le arruinó la fiesta a Gaming Gladiators. Que estaba contento, todo tranquilo. Farmeo las tres BKB en mis cores. No pasa nada. Los anticiparon. Y esa es la ventaja también de Radiant. Cuando tienes Radiant, tienes ese acceso al Roshan mucho más fácil, mucho más eficiente. Y por eso es que tiene un poquito más de win rate en este parche de Radiant. Y también fue un factor importante a la hora de terminar los lados en el sorteo a la hora de estar en el lobby. Así que... Sí. Ahora Gladiators quiere responder ante la pelea que acaban de perder. A ver si encuentran un pick-off. Van a encontrar a Miki de este lado. Wayne Inkswell conecta la lanza de igual manera. Dirá que también ya lo había sangrado a Miki. Pero regenera muy bien. Y ahora Diracchio va a caer. No puede ser. Mató a un mamán. Conectó automáticamente. Diracchio. Un error garrafal por parte de Gaming Gladiators. Y ahora van a matar también a Celery. Puede ser uno más. Puede ser. Boom. La lanza. La termina fallando. Sai que puede escapar con el Swashbuckle. Lo termina haciendo. Uh. No salió de momento. Sin embargo, Boxxy. Si conecta la flecha podría ser bueno. Viene Inkswell. Perdón. El Phantom Embrace robado de Insani. La flecha conecta automáticamente. Boom. Pierde la vida ante Boxxy. Double kill para la Mirana. Y poco a poco se desarma Gaming Gladiators. Sí. De la vida de él que le cae. Uy. Y encontraron a Tofu. Le colocan al Sentry. ¡Ay! Tofu. Se puso a farmear. Y automáticamente desaparece. Ante Matum. Mamán. Y Diracchio está en la parte de abajo. Diracchio. BKB-TP. Diracchio. Ok. Termina sangrando a Z. Le quiere hacer frente. Le va a terminar asesinando. Al parecer sí lo hace. Diracchio puede marcharse. No hay daño para matar esta vez a Diracchio. Así que con la BKB y el TP termina huyendo de la pelea. Pero pierde. Va a perder la tier 1 de Boron. Importante. Le acceso al triángulo. Que va a poder ahí campear. Matum Mamán. Ya una instancia juega donde pueda aprovechar ese patrón de fans sobre los Anshens enemigos. Y hacer más presión en el mapa. Smoke de 3 por parte de la facción del caballo. Mira. Este guard está arreglando a todos. Van ir invisibles. Matum Mamán va a encontrar a Celery. Ok. Lo termina desapareciendo al parecer. La flecha no impactó. Pero sí. Todo el daño de Matum Mamán. Un descuento de 1. Y ahora Zay termina saltando. Diracchio que sangra nada más a Miki. Llega BKB. Activa su BKB. Automáticamente Miki hace lo mismo. Matum Mamán y Diracchio. También activan las propias. Van a matar a Miki al parecer sí. Termina desapareciendo al midlaner. Y ahora tiene que echar a correr a Diracchio porque se viene Matum Mamán. Un espadazo más. Lo quiere defender pero no es suficiente. Diracchio pierde la vida. Tofu de igual manera podría caer. Pero llega Ace a la acción. Vamos a ver si es suficiente. Activa su BKB. Va encima de Matum Mamán. Y desaparece la primera vida. Nada más de Matum Mamán. Zay continúa. Una lanza a manos de Boom. Zay sigue golpeando a Ace. No puede huir. El Inkzuel. El Solvay también termina conectándole. Stung no impacta. Pero Tofu también está generando muchos estragos en la facción de Liquid. Puede caer Zay. Ya utilizó el Roll Up. Llega el Ghost Reveal que es suficiente. Tofu cae en realidad. El Pit of Malice para controlar un poquito más. Pero Ace es contesteado por Vox. Y cae ante la B. Toda la facción de Gaming. Gladiator se acaba de caer. En un abrir y cerrar de ojos. Una pelea muy clean. De Liquid solo con los tres últimos héroes que quedaban. Lo que está haciendo realmente el Rubik es demasiado. Está ofreciendo demasiado control. Buenos spells robados. Y todavía va a depender de quién salta en quién. Quién tiene la visión en quién. Y ahí es importante la Miranda con el Moonlight Shadow. Está muy muy difícil la partida para Gladiators ahora. Liquid está jugando de manera muy sólida en realidad. Entran y salen de la pelea como quieren. Aquí encuentran a Matumba Man. Esto podría ser el error que cueste. Ligeramente la ventaja para los chicos de Liquid. Pero automáticamente Matumba Man enciende su BKB. Puede perder la primera vida. Lo termina sangrando. Matumba Man explota. Y ya no tiene BKB. Pero no hay respuesta. Por parte de Gamer, Gladiators. El Solvay termina deteniendo los dos cores de los chicos de Liquid. Y ahora se tepea a Ace. Desisten de tomar la pelea. Sí, forzaron todo. Forzaron los exorcismos. Los BKB inmediatamente se retiran. Pero... ¡Uy! ¡Tengan el Roshan! ¡Uso! Salió el Roshan. No hubiera podido salir mejor. Igual con la carga y la ruptura. Creo que podrían tener la pelea antes del siguiente exorcismo. Lo cual es importante. Y ahora, ¿quién toma qué? El Shard. Todo... Ah, no. Solamente el Shard en la de Prophet. Por el Siphon con Fear. Tienen buen High Ground debido al Marcel y al Underlord. Así que... Mejor High Ground no pueden tener realmente. Encontraron a Tofu. Buen posicionamiento con la telequería. Se espera que conecte la flecha. Pero de igual manera, Tofu ya llegó a su Scepter. Otro timing importante para Gladier. Y se lo va a tomar con calma Gladier Ours para poder situar la pelea de este lado de una manera cómoda. Diracchio... ¡Uy! 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 ¡El Fog! ¡No puede ser el Fog del árbol! Lo termina defendiendo a mí que está invisible. Coloca el Sile. Está nada más encima de Diracchio. ¡La flecha! ¡La flecha impacta! ¡El control de Insane es tremendo! Diracchio explota. ¡Qué error! ¡No puede ser! Una vez más continúa la facción de Liquid. Boone se escapa. Pero Tofu y Celery no lo hacen. Caen ante Liquid. Tres menos. Una vez más de Gaming Gladier Ours. El Fog del árbol termina cubriendo ese Ruptor. Sí, también el Mula y Shao. La verdad que entró a Rushfit dijo... ¿Dónde está? Dijo... ¡Uy! Había Mula y Shao y le conecta la telequinitis de nuevo. Y Sanya con la flecha. Y Gladiators toma una jugada bastante riesgosa. Teniendo uno de los mejores drafts de Hydera. Aunque viene siendo Arnendor Mars y Grimstroke. Para hacer una jugada Next Level Play. Muy Mortal Fate. Se termina de doble filo. Una jugada de doble filo. Donde es un tremendo trobo realmente de Gladiators. Es de Insane prácticamente. Es una diferencia enorme con esa telequinesis. Le deja el seteo a Vox y con la flecha. O sea, es una conexión impresionante entre su Ports. Te va a robar el Filestone. Muy medido. Sí. Vamos a ver. Termina sin grano a Miki. Esta podría ser la última pelea. Entra Zai. Rápidamente a la arena. Quieren clavar a Miki. Pero aún puede activar su BKB. Matumba Man está contestando encima de Dirac. El mano a mano entre Carris en realidad. Y Dirac podría perder la vida. De hecho, sí lo hace. Miren el segundo Rolling Thunder. Al parecer no. No, simplemente lo último que quedaba. Zai continúa el daño. Cae Dirac al final de cuentas. Y ahora es un error. Garrafal por parte de Gemi. Gladiators pueden matar a Boon de igual manera. Miki se adelanta. Cae Boon. Cae Zai ante Ace. Y también va a perder la vida este Andalus. Porque Matumba Man llega a la pelea. Y asesina a otro más. Solo quedan los supports de Gladiators. Y lo tenían que cantar. No hay nada más que ofrecer. Gran pelea de Liquid. Qué grandes decisiones. Mínimos detalles ganan este enfrentamiento. Es por eso que Liquid se lleva la primera victoria. De nuevo Gladiators decide tomar la teamfight.